En toda la carita que hemos dado, en toda la carita Y tenemos allá una abajo también, mira, ahí va, ahí va, ahí va ¡Toma! ¿Cómo de que no fuera? ¡Ey! ¡Muy YouTube! Aquí hay videos comentando Otro nuevo video y estamos de vuelta con El canal, con un video más de Muy Odd Strike. Y en este caso estamos con Un video sobre la URB Neko Que es la nueva skin legendaria que acaba de sacar La gente de Red Strike y que la verdad Está guapísima, sinceramente A mí me ha encantado, este gatito se ve súper bonito Y es una brutalidad de skin Y aparte, la URB es un Subfusil muy bueno y que a mí me gusta usar Bastante y ahora con esta skin me va a gustar Usarlo más gente, la verdad He tenido un poquillo de buena y mala suerte En lo que es la roguetilla, porque esta Rugueta es como la de Scar De que das una tirada Por un precio súper bajo y cuando te dan Un objeto, no te pueden volver a dar ese mismo objeto Pero la segunda tirada aumenta El precio, entonces empieza creo que Con nueve de oro, luego diecinueve Creo que luego cuarenta y nueve, y va aumentando Como hasta llegar a ochocientos o mil de oro Que ya no recuerdo, porque a mí me ha tocado En la penúltima, me ha faltado una sola Tirada para completar completamente La roguetilla, creo que me faltó que me dieran El llavero, pero no me importa, no lo voy a conseguir Porque está muy caro y está muy feo Y los llaveros pues no me gustan, la verdad No suelo utilizar mis armas Y me han dado ya skin URB legendaria Como en la penúltima tirada Así que he tenido un poquillo de buena suerte De no tener que gastarme esos ochocientos o mil de oro Para que me diesen Ya skin Y la verdad que está guapísima Además que puede mejorar El hecho de que cuando matas a uno Aparezca en la feed Porque en las roguetillas te dan Suficientes mejoras como para que Mejores esa parte, aunque sea Porque ya veo el efecto de disparo Está bastante caro, son mil de oro Y yo no tengo tanto como para poder gastar Es un mil de oro Aparte de que se vean un poquito bonito los disparos No me apetece, la verdad No prefiero que se vea nada más Que cuando matas a alguien se vea bonito Y aparte que es global Cuando tú matas a alguien con estas skins Aparece para todo el mundo Todo el mundo está viendo que está reventando gente Con esa arma Y les dan ganas de reventarte la cabeza Así que espero que guste la partida Que ha estado guapísima, la verdad En Ranked Leyenda Ya saben que estamos jugando Rankedcitas en Leyenda Porque ya se va cada temporada Y nada gente, practicando para la siguiente Para reventar a todo el mundo Desde que inicie la temporada Así que espero que les guste la partida Ha estado guapísima, la verdad Got me feeling numb El equipo ha sido destruido A mamar A mamar A mamar No ponemos esto Y ya estaríamos gente Con la armita No sé si me dispara No sé si me dispara a mí, la verdad Pero No, agarré dos armas Ojo Tremenda cagada ahí Vale, no sé si me dispara a mí Vale, no me ve No me ve No me ve Pobrecito Voy a tomar Por Eso Ah vale, perfecto Pues si tiene sniper ahí Me llevo ahí sniper, ¿no? Mejor Aunque tiene Calda Que es súper viento Pero ¿Me escuchan acá? Sí Toma, hecho Ya están disparando esos Uy, que mal tiro Vemos uno aquí arriba Toma Toma ¿A qué te he puesto? Mi hermano Toma Para que te des cuenta Que aquí estoy atrás de ti Ay, Dios Estoy rodeado ahora En ese momento Ay Oiga, bro Hola, bro Hola, bro Te gané, hermano Ay, me robó mi arma Que le dejé El regalito que te puse Me robó el regalito que te puse Toma Un fueguito ahí Para que te diviertas Ah, no Está súper arriba el pibe Asomas 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 ¿Asomas o no asomas? ¿Asomas o no asomas? ¿Asomas o no asomas? ¿Asomas o no asomas? ¿O vienes por abajo? ¿Asomas o vienes por abajo? ¿Qué haces? Toma Que reventado te puse Que reventado te puse Con ese headshot Que te di Te puse una reventada Impresionante Venías No, si vienes, ¿no? T-90 Pero habíamos dado Todo, la verdad En toda la carita Habíamos dado En toda la carita Y tenemos allá Una abajo también Mira, ahí va, ahí va, ahí va Y... ¡Toma! ¿Cómo de que no fuera? Y viene otra nova Por ahí Que ya estamos a ver Con arma, la verdad He hecho más daño Yo a él Que a mí, la verdad Toma Reventadísimo Escuché como que a mí me iría cayendo Pero no Nada más asustes juego Que, la verdad Tengo miedo Tengo mucho miedo Vamos a poner esto Me viene uno cayendo encima Y piensa que no me veo El pibe piensa que no Ya veo Pero mira ahí Cómo viene Ese que le dio headshot Ese que le dio headshot Quiere otro Quiere otro No, no te pongas eso, bro Toma Y... Fuera de la partida ¿Por qué que hacen tus cosas, brother? Si aquí sigo yo ¿Me estás viendo desde ahí arriba? Por el amor de Dios Ok, están abajo Son dos carros Mira, ya lo veo Ya lo veo Es un... Es un Aizan Ah, madre mía Lo he dicho Me viene a rushar el Aizan, eh No, me viene a rushar otro No hay Aizan Madre mía Me confundió, la verdad Bueno, me pongo esto, ¿no? Aquí Ok, aquí se va a hacer un Q-Bombo, gente Hay que tener mucho cuidado Porque aquí se va a hacer un Q-Bombo Toma Has... Has... Me has dado toda la ventaja De irte hacia abajo, la verdad Este brother Me pasó robando de aquí Hace todo el tiempo ¿O qué anda? Esa es la que tenía yo No me fío, la verdad No me fío que sea mía, pero De hecho, literalmente Nunca vi matar A este brother Con ese arma Ah, por matar a ese Si me alcanzo a reivir A ti voy en mi seguridad Y no me ve, ¿eh? Creo ¡Vámonos! No vas a saber dónde estoy Brother Se ha aventado Y ha dado miedo Ojo que tenemos otro A ver Recarga a mi... Hijo mío, por favor Ahí está Gracias No tenemos abajo a ese Toma Tumbadísimo Y si ese Ahí están Que me había tumbado Hace ratito Vamos para afuera Que tenía una Scar Veneno, ¿eh? Está buena esa Scar, la verdad A ver, me la puedo llevar ¿Eh? Me la voy a llevar En lugar de Sniper Ya dimos unos tiritos Con el Sniper O sea, la vamos a robar Pero vamos a intentar utilizar Solamente pues para esas Largas distancias Que tenemos otro aquí, ¿no? Sí ¿Está arriba? Sí, está arriba ¿Puedo subir por aquí? No ¿Cómo sube esta gente? Con armas Porque tienen escopetas Allá arriba Que no es que No es que tengan Nada más Ah, vale Que está aquí Toma, yo he reventado Me ha hecho para atrás Un poquillo Y con eso La escopeta Ha bajado mucho daño La verdad Que también tenía También tenía Scar Para larga distancia ¿Es la misma arma? ¿Se ha robado A este o qué? Creo que no es Para larga distancia Porque estoy viendo Que apunta súper rápido La verdad Pero yo la voy a utilizar Como tal En el techito Sí Se acaba de subir De hecho No, 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 no Esto ya gana Esto ya gana A la poderosísima Vector La verdad Tenemos uno con Snippers por allá Así que hay que estar Muy choqueado Eh, se le está comiendo La zona Va a venir por aquí, ¿no? En teoría En teoría Pero no viene nadie ¿Y este del carro qué? Lo tenemos aquí arriba Su Nathan Ya lo vi Toma, dos tiritos ya Ya pones escudo Toma, y reventamos Con eso ahí No tiene escudo Tiene la vida baja Le ponemos eso ahí No, la verdad que Oh, joder Se ha agarrado Muy mala zona La verdad Hemos jodido Tenemos otro arriba Me activo esto Que no vea Que estoy entrando Vaya Está afuera ese Ay, he dado un tirito Sin querer Vaya, no Si le podemos ruchar con esto ¿No? Está a buena distancia Se ha ido O sea, acá ¿O dónde está este? Creo que ha desaparecido Lo tenemos aquí enfrente De hecho, obvio No le puedo dar Soy maguísimo, bro No, van a ir matando El carro Estos dos tontos La verdad Muerte por zona No, el del carro El del carro También es un spike No, el del carro Está acá afuera Ya lo vi El spike No lo puedo ver El del carro Sí Lo tenemos aquí enfrente Está muerto Vamos, un tiro Me falta un tiro Le faltaba un tirito Gente Partida, ¿no? Increíble La verdad Tiritos con el Kaga Y reventaditas Con la poderesísima URB Neko La skin legendaria La verdad Está muy buena Me encanta Probablemente utilice más La URB Por esta skin La verdad Que me ha costado bastante Lo han visto al inicio Lo que me ha costado De verdad Vamos a pasar con la Cicita De la URB Que es el silenciador Este, cañón este Empuñadera esta 5, ya está Y el cargador 50 Y aquí está la mirilla Porque está como rosita Súper bonita Y dije, se va a quitar Para que se vea Bonita Así, rosita Así que nada, gente Espero que les haya gustado el video Si es así Dale, dale, dale Comparte a tus amigos Para que más gente ve este video Y nos vemos Hasta la próxima, gente Qué bonita La skin de verdad Ese gatito ahí Está guapísima De verdad Así que ahora sí Sin nada más que decir Bye, bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil